¿Para exigir la Junta el cumplimiento del nuevo convenio para la operación ferroviaria de Valladolid? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Sí, señora. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la Junta de Castilla y León ha estado y estará siempre en la operación Valladolid a alta velocidad porque tenemos que poner toda la diligencia, toda la responsabilidad en un proyecto para Valladolid, para Castilla y León, por lo tanto, interesante y al que siempre está comprometido económicamente en gestión. Desde luego, el nuevo convenio no va a ser y su ejecución no va a ser una excepción. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Gracias, presidenta. Sí, que la Junta está y ha estado en el convenio, está claro, está la firma del presidente Juan Vicente Herrera, pero le hago esta pregunta porque en el anterior convenio, ustedes en los 15 años que casi duró ese anterior convenio para el soterramiento de Valladolid, no exigieron ni una sola vez el cumplimiento, no denunciaron ni una sola vez lo que se estaba incumpliendo de ese soterramiento. Tampoco vinieron aquí ninguna vez a explicar en qué consistía ese convenio ni por qué se estaban incumpliendo, reiteradas ocasiones, algunos puntos de ese convenio. Y es que después de haber vendido durante 15 años el Partido Popular la cuestión del soterramiento en Valladolid, prácticamente, como ya le dije otra vez, no se ha movido una piedra. Eso sí, tenemos barrios aislados, tenemos 400 millones de deuda, 400 millones de deuda, talleres sin terminar ni trasladar y que encima están judicializados por el impago de uno de los lotes. Tenemos también una variante de mercancía sin acabar, tenemos incluso un exalcalde imputado por la Fiscalía al que le piden nueve años de prisión y 24 de inhabilitación y tenemos tres consejeros que estuvieron en este anterior convenio que en general han hecho mutis por el foro. Ahora que hay un nuevo convenio, yo esperaba que, al menos usted, que dice siempre que es dialogante, hubiese venido aquí, como le hemos pedido varias veces, a que explicase cuál es el papel de la Junta, qué pasó con el otro convenio, qué van a hacer con los 100 millones de euros que les corresponden de deuda, cómo van a pagar hasta 2033 los 74,7 millones de euros de la nueva operación, si presupuestan o no para 2018 la nueva estación de autobuses, qué va a pasar con las plusvalías de los terrenos, etc. Pero continúan sin decir absolutamente nada, sin dar explicaciones. Creo que los vallisoletanos y los castellanos y leoneses se merecen saber la verdad. Necesitan que haya justicia, que paguen los que han engañado a la ciudadanía y, por supuesto, que sea reparada el daño que se le ha hecho a los vecinos durante estos 15 años. Porque ustedes siempre han tratado este tema como si fuese solamente de Valladolid, pero la Junta tiene al menos un cuarto de responsabilidad. Se lo diré de otro modo. Tiene al menos 100 millones de euros de deuda de responsabilidad. O si se lo prefiere, se lo diré de otra forma. Podía haber dicho sí o no a una operación especulativa basada en el ladrillazo que ya sabían desde 2006, cuando Adif lo dijo, que iba a ser inviable. Y lo sabían porque en las actas de la Sociedad de Alta Velocidad así aparece reflejado desde 2006. Pero ninguno de sus predecesores, ni usted mismo, exigieron el cumplimiento de nada del convenio. La variante de mercancías licitada y adjudicada no se terminó y no dijeron nada. El taller central de reparaciones quedó en el aire y tampoco dijeron nada. La estación de autobuses ahí sigue cada día peor y tampoco dijeron nada. Como le digo, un exalcalde imputado por la Fiscalía y tampoco dijeron nada. La nada es lo que atestigua su papel en esa sociedad de alta velocidad. No les importa que se hayan perdido empleos, que se hayan perdido contratos millonarios. Tampoco les importa que quede un barrio aislado desde hace casi dos años en Valladolid. No les importa nada, excepto eso sí, que lo pagamos entre todos los contribuyentes. Por eso, señor consejero, yo tras 15 años de convenio anterior, ahora que tenemos un convenio nuevo, le digo, no espero ya que sean responsables. Lo único que espero es que por fin vengan aquí a la sede de la soberanía del pueblo castellano y leones y digan qué van a hacer con el nuevo convenio de Valladolid. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero voy a ir suave porque usted suele mezclar bastante las cosas. Mete la Fiscalía, que le encanta, mete la Fiscalía en el medio, en casi todo. Y hace un tuto y un revoluto en el que hay confusión. Probablemente sí que es bueno, a lo mejor busco otro escenario más tranquilo para hablar de esto. Sí le voy a decir varias cosas. En primer lugar, el convenio no está firmado todavía, el nuevo convenio. Está aprobada por la Junta la participación en la firma, también por el Ayuntamiento, pero le falta que el Consejo de Ministros autorice la firma del convenio por parte del Grupo Fomento. Dice usted que en estos años no se ha hecho nada, sí. Se ha hecho una inversión de 554 millones de euros en actuaciones. En la variante este, en el Pinar de Antequera, en un complejo ferroviario que es el más importante que hay en Europa ahora mismo construido. En la integración del ferrocarril, en obras de urbanización, 554 millones de actuaciones. Da la sensación de que se ha estado sin hacer nada. No, usted visite las instalaciones si tiene interés porque verdaderamente son unas situaciones extraordinarias. Y mire, el mayor interés de la Junta de Castilla y León aquí, por supuesto que es el de Castilla y León, el de Valladolid, pero tenemos un especial interés por sacar adelante el nuevo convenio para que el traslado de los talleres sea real y efectivo. Y la carga de trabajo y, por tanto, el empleo que lleva asociada no se ponga en ningún momento en peligro. Y por eso vamos a estar en el nuevo convenio. Vamos a estar con una responsabilidad de 74 millones de euros. Usted dice cómo se va a obtener. Bueno, pues ahí está el plan. Ya sabe que estas operaciones son todas iguales. Los terrenos abandonados por los talleres antiguos tendrán que venderse tras una determinación urbanística adecuada y recuperar unos activos y una inversión que vamos a tener que devolver al Ministerio de Fomento que va a adelantar 200 millones de euros del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León para que sea más factible esa operación. Y este, por tanto, ese marco financiero, ese apalancamiento financiero termine. Y, por tanto, no estemos bajo la espada de homócleos de ningún marco financiero de pool de entidades financieras. En consecuencia, el nuevo convenio es un convenio que permite dar viabilidad al proyecto económico financieramente, dar viabilidad a las obras que quedan, que es la finalización del túnel de la primera Antequera, algunas obras suplementarias y algunas obras de ese taller. Taller que no está, como dice usted, judicializado por un impago de nadie, sino por el concurso de una de las empresas suministradoras de una de las partes o de una pequeña actuación del taller. En consecuencia, un compromiso de la Junta de Castilla y León con Valladolid y con Castilla y León y con el empleo y con los talleres. No le queda ninguna duda y no vamos a renunciar a hacerlo. Y va a ser bueno para Valladolid. Y Valladolid, Ayuntamiento y Ministerio de Fomento se han puesto de acuerdo en lo que hay que hacer. Nosotros estamos porque se ejecute lo que ellos han considerado oportuno y, desde luego, porque la parte más entera nuestra, que es la estación de autobuses, tenga una estación moderna, confortable y adecuada a la categoría de los habitantes de esta ciudad y de Castilla y León. Y, por tanto, seguiremos porque Castilla y León y Valladolid merecen que esta estación se haga adelante.